Yo voy para mi goma, el cupita Sammy Mi chini lo ña lo, ya sí, no, sí, no, sí, no Acazar con tijamón, cuando me lloró Acazar con tijamón, cuando me lloró Acazar con tijamón Mi chini lo ña lo, ya sí, no, sí, no Mi chini lo ña lo, ya sí, no, sí, no, sí, no Mi chini lo ña lo, ya sí, no Mi chini lo ña lo, ya sí, no, 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 sí, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!